hola hoy prepararemos esta deliciosa gelatina de mango natural para aprovechar esta época de cosecha de mangos vamos a preparar este exquisito postre vamos a utilizar tan solo cuatro ingredientes nos quedará cremosita con un sabor exquisito te encantará muchísimo ingredientes que utilizaremos para preparar nuestra gelatina mango 3 unidades leche condensada 250 gramos crema de leche 600 gramos leche líquida 750 mililitros gelatina sin sabor o grenitina 37 gramos comita la cantidad deseada lo primero que vamos a hacer es engrasar el molde que vamos a utilizar para preparar nuestra gelatina le colocamos un poquito de aceite y lo esparcimos por todas las paredes para que nuestra gelatina no se pegue al molde le aplicamos muy bien el aceite y lo reservamos una vez tengamos engrasado el molde vamos a hidratar la gelatina sin sabor o grenitina vertemos toda la gelatina sin sabor a un plato a un recipiente luego le agregamos 250 mililitros de agua bien caliente mezclamos hasta disorber la gelatina sin sabor y se deshagan todos los grumos debemos mezclar bien para diluir completamente la gelatina y nuestra preparación nos quede perfecta una vez tengamos diluida la grenitina la dejamos en reposo el siguiente paso es sacarle la pulpa al mango con el cuchillo cortamos rodajas de esta forma separamos la pulpa de la semilla continuamos haciendo el mismo procedimiento con nosotros dos mangos teniendo separada la pulpa de mango de la semilla con una cuchara retiramos la pulpa de la cáscara le retiramos la pulpa a todas las rodajas de mango te invito para que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y active la campanita de notificaciones para que youtube te informe cuando suba un nuevo vídeo y no te pierdas ninguno así de esta forma obtenemos nuestra pulpa de mango recordemos que antes de empezar a hacer nuestra gelatina debemos lavar muy bien los mangos para eliminar las impurezas que tenga esta fruta ya teniendo lista nuestra pulpa de mango la llevamos al vaso de la licuadora luego le agregamos la crema de leche seguidamente le incorporamos toda la leche líquida y la leche condensada tapamos la licuadora y licuamos hasta integrar la pulpa de mango con los otros ingredientes después de licuar dos minutos le agregamos la gelatina sin sabor la vamos incorporando poco a poco luego de integrar muy bien la granitina apagamos la licuadora luego de integrar muy bien la granitina apagamos la licuadora teniendo lista la mezcla vaciamos nuestra gelatina de mango al molde de silicona esta receta alcanza para un molde de litro y medio una vez que tengamos toda la mezcla en el molde la llevamos a la nevera por 6 horas o si prefieres las puedes dejar toda la noche pasado este tiempo la sacamos de la nevera y está perfectamente cojada nuestra gelatina seguidamente la vamos a desmoldar con los dedos comenzamos a desprender de las orillas vamos desprendiendo despacio con mucho cuidado por todo alrededor del molde como podemos ver nuestra gelatina se despega con mucha facilidad el siguiente paso es colocarle un plato encima y le damos la vuelta luego le retiramos el molde así nos quedó nuestra deliciosa gelatina de mango perfecto enseguida la vamos a decorar con nuestras gomitas de moro vamos colocando una por una así de esta forma para que nos quede bien bonita espero que te anima a preparar y disfrutar esta exquisita gelatina de mango natural es un postre muy delicioso muy sencillo de preparar con un sabor espectacular te lo recomiendo si te gustó el vídeo dale manito arriba y no olvides compartir con tus amigos y familiares a quienes también les pueda gustar muchas gracias por ver hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo